Fernando Soto Astol nació un 15 de abril de 1911 en la ciudad de Puebla. Su padre, Roberto Soto, el panzón Soto, fue también un actor cómico muy renombrado en su época a quien se le atribuye ser uno de los padres de la sátira política en México. Su madre, Socorro Astol, fue cantante de zarzuela y actriz. La experiencia artística la fue adquiriendo, también al lado de su padre, en las carpas, ahora ya casi desaparecidas. Eran pequeños escenarios que viajaban por todo el país presentando una variedad de espectáculos, especialmente cómicos y enfocados a entretener sobre todo a la clase baja y media de la sociedad mexicana. Fue ahí, en las carpas, donde adquiriría la experiencia básica y necesaria para desarrollar todo su potencial cómico y obtener éxito en el cine nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!